El hogar del peregrino que alberga actualmente 42 adultos mayores está en crisis. Esos hombres que no cuentan con familia necesitan de los barranqueños de buen corazón. Es con el fin de ver qué solución le damos a la emergencia que tenemos en el hogar del peregrino. Por eso queremos convocar a aquellos comerciantes que de buen corazón, sabiendo que son personas vulnerables y de la tercera edad, qué ideas nos dan o qué hacemos para que el hogar siga subsistiendo. Actualmente, según el representante del hogar, tampoco cuentan con ayudas de la alcaldía municipal. Nosotros tenemos ayudas de la alcaldía con los convenios, pero ahora no ha habido convenios, pues estamos esperando eso, a ver si sale un convenio, aunque sea por dos o tres meses, que nos informaron en la Oficina de Desarrollo Económico. Entonces, ese es uno de los problemas también de los impases, que no ha habido el convenio necesario, porque en el convenio anterior nosotros no pudimos entrar al convenio. Cumplieron varios meses sin poder cancelar los salarios de quienes trabajan en este hogar de la tercera edad. Pues los abuelitos han tenido para medio comer, medio subsistir, pero tenemos un problema más grave, que es el pago al personal de trabajadores, que no se le ha podido pagar, tenemos cinco meses que no pagamos, y las primas, entonces, no sé, estamos abocados a seguir o a cerrar. Es por eso, pues, que de una manera urgente convocamos a esos comerciantes que puedan venir aquí a la reunión a ver que nos presenten ideas o qué soluciones les podemos dar al hogar. Ese hogar lleva más de 10 años funcionando en este punto de Barranca Bermeja. ¡Gracias!